Bueno, ya vemos que tienes muy bonito ahí decorado ya la Navidad, a todo lo que va. ¿Ya? Estoy listísima, ya. Oye, ¿y estas fechas qué significan para ti, esta época navideña? Son súper especiales, yo tengo recuerdos hermosos de mi familia, de mi infancia, con mis abuelos, con mis hermanos, ¿no? Siempre como esta unión familiar, cenar delicioso, obviamente abrir los regalos, pues siempre era muy emocionante, sigue siendo. Y la verdad es que me parece una época hermosa, de mucha paz, como que la gente está vibrando muy bien, como que está todo el mundo en amor, en paz. Y creo que después de este año que ha sido tan difícil para todos mundialmente, creo que esta Navidad va a ser más especial, ¿no? Para toda la gente y además que ha habido tantas pérdidas y así, creo que va a ser muy, muy nostálgica y muy, muy profunda, ¿no? Porque ha sido, ha sido un año fuerte. Ahorita que tocaste el tema de las tradiciones, ¿cuál es la tradición de la Navidad que la que más te gusta, no sea romper la piñata, como bien mencionas, la comida, o abrir los regalos? ¿Qué es lo que más te gusta de la tradición navideña? Pues yo creo que juntarnos con, en el pueblo, con la familia, con los familiares y hacer que la fogata y comer, compartir, reírnos, bailar, este, ese tipo de cosas yo creo que son las que más me, me, me ilusionan. Bien, hubo muy pocos regalos, yo me acuerdo cuando estábamos, yo estaba chiquillo, pues hubo muy pocos regalos, no, no, no se usaba, te comentaba que nosotros el pino que teníamos era una cubeta de, de metal, mi papá iba al monte y cortaba un arbolito que era, en, en, en la, en la, el tipo de hoja y el tipo de tallo era parecido al, al pino, nomás que este no era derecho, tenía sus, el tallo tenía sus, sus curvaturas, y mi papá cortaba, cortaba uno y, y no iba y no lo ponía en la casa y mi mamá lo enredaba con un papel que compraba por ahí en, en, en la tienda, no sé si era un papel como dorado, y luego le ponía algodón y luego le ponía, este, hielo seco y ahí lo, lo, lo dibujaba, entonces, pues nos traía emoción y alegría, era lo que se podía, no se podía para más, pero, como dicen, la intención era la que contaba. Eso, oigan, estamos ya a unos días de, de la Navidad y yo sé que es una época muy importante y ustedes, ¿cómo la vivían de niño? Me imagino que mucha ilusión, los regalos, ¿cómo ha cambiado con el paso del tiempo esta época tan, tan importante, tan especial? Vale. Mira, en nuestra casa no ha cambiado mucho, te explico por qué. Desde que hemos sido muy chiquitos nuestros padres, en especial nuestra madre, ha sido una promotora como increíble de la, de la imaginación. O sea, invitarnos a que sus hijos y que toda la casa esté siempre basada en la imaginación. Imagínense tal cosa, imagínense lo que podría ser, imagínense que nos vayamos a, o, en este caso, todas las Navidades, viene Papá Noel, y yo tengo 30 años, y a mí me llega Papá Noel el 24 en la noche, o sea, lo recibe el 25 en la mañana. Y es siempre una experiencia espectacular. Mi mamá es la ayudante número uno de Santa, de Papá Noel, porque ella se encarga de que la, de que la casa entera esté decorada, de que todo sea una experiencia, de que cuando te lleguen los regalos hayas vivido una experiencia para llegar a descubrir dónde estaban escondidos, o dónde tal nieve de mentira, o sea, todo lo que te puedas llegar a imaginar, lo hemos hecho en las Navidades. Entonces, no ha cambiado mucho, desde que somos muy chiquitos, la Navidad ha sido para nuestro hogar algo muy especial. Yo he pasado 31 de diciembre lejos de casa, o trabajando con mi hermano en Nueva York, cuando recibimos el año en Times Square, la bajada de la, o con alguna novia que tuve yo, que iban a hacer un viaje familiar con su familia, y me fui con ella, pero la Navidad es casi como intocable en mi casa. La Navidad, estamos todos juntos, sea donde sea, y celebramos de una manera muy especial. De hecho, yo en alguna ocasión, platicando con su señor padre, me tocó entrevistarlo, y me decía que a él le gusta cocinar en esa fecha, que a él le gusta meterse a la cocina. ¿Te dijo eso? Pero yo quiero preguntarle, ¿qué tal cocina? Yo no sé qué tan cierto sea eso, oíste. Bueno, si hace asados, hace parrillas extraordinarias, pero ahí hay un poquito de... Ahí yo no sé qué tanto... Eso me dijo él. Cajita, corta las hallacas, él. Él es bueno cortándolas hallacas. Sí, sí, él es bueno... Así de verlo a él amasando, te digo, el otro día llegué yo a almorzar a la casa de mis papás, y mi papá mismo estaba él haciendo la carne, que por cierto le quedó espectacular, pero por primera vez en la cocina, en el sartén, lo vi haciendo carne. Es verdad. Es lo que dije yo, oye papi, papá que veas. Familia de Claro Música, pues en esta ocasión vamos a platicar con el señor Manuel Mijares, que nos va a platicar sobre su nuevo disco de Navidad. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos. Bien, Roberto, qué gusto de verte, mano. ¿Cómo te va? Bien, 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 muchas gracias. Pues ahora sí ya el ambiente más que nada festivo, con los arbolitos, las esferas, y obviamente no puede faltar este disco navideño en todas las casas, ¿no? Ojalá, ojalá que a la gente le guste, es un disco que hicimos, bueno, con mucho cariño, y con muchas ilusiones, fíjate que después de, este es mi disco número 31, en 34 años de hacer discos, y es la primera vez que nos aventamos uno navideño, yo todos los años decía, oye, ¿por qué no hacemos un disco de Navidad? Total, este año ya no lo dije, y la disquera me hizo, oye, ¿por qué no hacemos uno navideño? Dije, vaya, hasta que se deciden, mano. Y este, y basándonos sobre todo en los dos primeros sencillos, que fue aquel disco, ¿te acuerdas de La Hermandad? Que fue en diciembre del 86, donde cantamos la de Vena Cantar, Vena Cantar, Vena Cantar, que esa quisimos repetirla, bueno, hacer arreglos nuevos, pero tratar de grabarla con los mismos que estuvimos en aquel entonces, y así se logró hacer, entonces está Daniela Romo, está Las Pandoras, está Yuri, está Tatiana, está Denise de Calaf, Arianna, está Óscar Atié, está Hernando Zúñiga, bueno, los mismos que estábamos ahí. Oye, Manuel, ¿y siempre te trajeron lo que pediste? Nunca. ¿O te portabas mal? No, 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 mi querido Norberto, no, no me portaba mal, me portaba muy bien, pero nunca me trajeron lo que quería, o sea, nunca, no, mira, al principio, pues obviamente no te dabas cuenta, ¿no? O sea, tú pedías un carrito, una moto, pero pues obviamente no analizas, en ese entonces no tienes cabeza para analizar la situación económica en cada casa, ¿no? Pues a unos sí les podrían traer X cosas, pero a unos no las podrían traer, ¿no? Entonces, pero pues el chiste básicamente era más el poder estar con la familia, el poder reunirte, el poder estar viendo y abrazando, porque lo que ha faltado, sobre todo en este año, te digo, de no contacto, de no salir de tapaboya y todo eso, yo siento que tanto los mexicanos como todos los latinos somos muy apapacho, ¿no? Muy de abrazar al amigo, muy de mucho contacto.